Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Warabito y hoy vengo nuevamente con un video, con una idea robadísima Ah bueno, la idea la saqué de un video de NuncaSeguidor, que por si no lo conocen, ahí tienen el link, tienen el nombre Bueno, si me acuerdo les voy a dejar el link en la descripción, siempre digo si me acuerdo porque me suelo terminar olvidando este tipo de cosas Pero por si no lo conocen lo pueden seguir, es un gran creador de contenido, además un amigo, si no sería por él, hoy yo no tendría antivirus, ojo a eso Así que muchas gracias, bueno la idea es, tampoco es una idea que jamás se me hubiese ocurrido, pero por algún motivo hasta ahora no se me ocurrió Sí, hace dos años hice un video de balance de YouTube, más que nada demostrando cuánto ganaba, etcétera, etcétera Que de hecho, eso es lo que dijo él, que si tiene 200 likes en este video va a ser un video contando cómo le fue en el año con YouTube, etcétera, etcétera Así que, ya saben, si van a dejar un like en el video, no me lo dejen a mí, déjenselo a él porque él es el de la idea A partir de ahora, lo más probable es que haga un balance anual, que estaría bueno, hubiese estado bueno haberlo hecho todos los años, año a año Para ver cómo va creciendo mi cuenta, etcétera, etcétera Y si les gusta la idea también del balance anual de YouTube y todo eso Si él consigue 2000 likes, lo voy a pensar y quizás lo haga yo también Y obviamente, ya que le van a dejar un like a él, déjenme un like a mí, no sean ratas Pero ahora, sí, vamos a ver cómo vamos con la cuenta, en este momento, como pueden ver, tengo 83.597.000 de poder Esto siempre, nunca pasé mucho de eso, siempre estoy más o menos por ahí De hecho, poder más alto, pueden ver que 85.965.000 fue mi poder más alto Las muertes que tengo son 12.685.000, o sea, estos son 12.000.000 de tropas que se me murieron a mí Tanto en KBK, como en guerras, o lo que sea La vez que me salieron, por ejemplo Recursos recolectados, 16 billones, bueno, no son 16 billones, 16 billones en Estados Unidos 16.606 millones, con la principal asistencia de recursos, 3.000.000 Y momento de ayuda de la alianza, 48.905 Los puntos de muerte son 1 billón, o de nuevo, 1.554 millones Dentro de todo, la mayoría son T4 y T5 Tengo algunos de niveles más bajos, pero la verdad es que yo no soy ni de matar recolectores Ni de estar pidiendo que me ayuden con muertes para llegar a un post Quizás lo debería hacer, ojo, porque las recompensas de muerte están buenas Y como a veces no llego Pero bueno, creo que antes de hacer un balance Solamente la cuenta, debería contar un poco la historia de este año Porque hay muchos que quizás no lo saben Podríamos, de hecho, verlo en los videos de YouTube Lo voy a ir buscando a ver si los encuentro Yo hace un año y medio aproximadamente dejé de jugar Rise of Kingdoms Por varios motivos, la verdad que había cosas que, bueno, ya me tenían cansado Ya estaba un poco saturado el juego, habían pasado alguna cosa No voy a entrar mucho en detalles sobre por qué dejé Porque tengo justamente un video De hecho, acá les muestro estos videos Mi problema con Rise of Kingdoms Explico un montón de cosas sobre por qué dejé de jugar Sobre por qué quería dejar de jugar En este momento no había dejado de jugar Porque sentía todavía un poco la presión de querer seguir jugando Pero ahí ya estaba dejando de jugar Esto son hace dos años, yo creo que habrá sido en agosto Podríamos ver bien la fecha, creo que fue en agosto del año pasado Más o menos Ah, bueno, esto fue el 29 de octubre del 2020 Así que habrá sido después Pero bueno, acá tengo mi video de despedida Que dice por qué dejé de jugar Rise of Kingdoms, acá podemos ver la fecha Y se hace 10 meses Y la fecha exacta es 28 de febrero de 2022 Acá ya había dejado de jugar Ya no estaba jugando Ya hacía mínimo 6 meses Que estaba jugando muy poco Que estaba entrando muy de vez en cuando Había días en los que no entraba ni una vez Ni siquiera a buscar las recompensas A cobrar las recompensas del VIP Y eso obviamente hace que las cuentas se retrasen Pero ya me tenía totalmente saturado Y me tenía bastante cansado Además de que bueno, tenía otros proyectos Y es como... Mientras más cosas se hacen Menos se hace Es como... Mismo dentro del juego Alguno tiene que tratar de minmaxear Minmax significa Tratar de agarrar algo mínimo Y llevarlo lo más al máximo posible Esto por ejemplo Si queremos tener una tropa que sea tanque Darle la mayor cantidad de atributos Defensivos a esa tropa Si queremos que haga DPS O sea que haga daño por segundo Le tenemos que dar los atributos agresivos Y esto en la vida real Es más o menos lo mismo Si queremos hacer algo Tener 5 canales de YouTube Y ser malo en todos No sirve de nada Es mejor tener uno solo Y tratar de ser bueno en ese Pero bueno En fin No sé exactamente cuándo volví Si dejé en febrero Yo creo que estuve unos 6 meses Al menos sin jugar En ese tiempo Después de unos meses Que yo no estuve jugando MK Angelus empezó a usar mi cuenta Acá hice el video Well Avid vuelve Rise of Kingdoms Que fue El 20 de julio Que ahí ya había vuelto a jugar Había vuelto de a poquito No estaba jugando muy activo Pero bueno O sea si fueron aproximadamente unos 6 meses En los que yo casi no jugué En mi cuenta Siguió activa Porque MK Angelus Seguía jugando con la cuenta Pero bueno No fue un año de mucho Mucho progreso La verdad De hecho cuando salieron comandantes Como Ecipión Y Budica Prime Yo no estaba jugando Al final lo terminé maxeando Ecipión Bueno Ecipión lo maxeó MK Angelus Muchas gracias MK Por todo tu apoyo Y por la ayuda de siempre En fin En cuanto a la cuenta Lo que tengo ahora En este momento Vamos a ver un poco Vamos a ver En el inventario Es lo que tengo Bueno Gemas Tengo pocas Porque últimamente estuve gastando Estuve gastando en La ruleta Bueno hace poco hice un video de ruleta El viernes salieron los huevos Y quiero conseguir el plan de los tambores Que no gasté mucho Pero voy a ahorrar para gastar en eso Y además tenemos El edificio este Que va a salir dentro de poco Y quiero que lo saquen de una vez Porque necesitamos O sea Sabemos que vamos a tener que gastar En ese edificio En unos sistemas que van a ser parecidos A los tratados Los tratados son del Call of Dragons Acá los libros de convenio Y la flecha de resistencia Vamos a tener otro item similar Para mejorar ese edificio Que lo vamos a tener que comprar con gemas Así que Tengo que guardar gemas para eso Pero Quiero mejorar el equipamiento El equipamiento De hecho En este momento Tengo que hacer unas cuantas cosas Esta semana La semana que viene Voy a empezar una guía de equipamiento Tengo pensado Hacer la mejor guía de equipamiento Que haya hecho hasta ahora Tengo un montón de ideas Que hasta ahora No había hecho Y lo voy a hacer más organizado Y lo voy a hacer mejor De lo que hice hasta ahora Así que este 2013 Viene probablemente con todo No sé cuánto voy a durar En este momento Estoy siendo bastante activo en el juego No sé cuánto voy a durar Siendo activo No sé si voy a ser todo el año activo Si voy a volverme ballena Si voy a volverme Un hiper jugador Hiper activo Porque bueno Saben que sigo teniendo 4 hijos Y planeo seguir teniendo 4 hijos Ni más Ni menos Así que se me complica Se me complica un poco Para ser muy activo en las guerras Pero bueno Voy a ser más activo De lo que fui todo este año Eso seguro Al menos al principio del año Lo que va a pasar después La segunda mitad del año No lo sé Tengo unas cuantas piezas de equipamiento Que tengo que desmontar Y tengo unas cuantas cosas Para mejorar Que lo voy a dejar justamente Para ese video Que quiero preparar O esos videos Va a ser una serie de videos Este por ejemplo Me duele muchísimo en el alma Ya me lo dijo MK Cuando volví a jugar Que este lo Al larga Lo debería desmontar No quiero perder Materiales legendarios Pero si La verdad es que ya Estuve acomodando Mi equipamiento de infantería Y este no lo voy a usar más Así que uno Si no los dos Los voy a terminar desmontando Para crear algo Que me sea más útil Además tengo que mejorar Tengo que crear Los accesorios Que tengo relativamente pocos Así que me va a comer Y desmontarlo Y hacer exactamente Aquello que voy a necesitar En cuanto a aceleradores Tengo bastante La verdad que estuve calculando Y tenía Sinceramente Les juro que yo creí Que tenía poco Porque no venía prestando atención Vengo usando bastante La verdad es que en los KBK Como soy poco activo No estoy Todo el tiempo Buscando runa Buscando absolutamente El mejor momento Aprovechando los buff Etcétera Es como que bueno Entré ahora Si yo sé que dentro de dos horas Van a hacer buff de reino Lo que ustedes deberían hacer Es aprovechar el buff de reino Deberían aprovechar Esperar a que haya una runa De entrenamiento O runa de lo que necesiten Agarrar esa runa Y lo que sea Yo en mi caso Como yo Yo sé como juego Yo que Bueno Entré ahora Ahora tengo tiempo Ahora tengo ganas Entré Voy a hacer lo que tengo que hacer Entrenar Por ejemplo Dentro de dos horas Que van a activar el buff Y que va a haber runa Probablemente yo esté con mis hijos Ocupados Y no entre hasta dentro de ocho horas Por lo cual me voy a perder el buff Y me voy a perder la runa Así que entro Y entreno ahora No voy a entrenar dentro de dos horas Porque sé que lo más probable Es que no entre Entonces No estoy utilizando mi cuenta De la manera más efectiva De hecho Mis videos Se convirtieron en una gran Playlist En una gran lista de reproducciones De haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago Pero bueno La verdad es que tengo bastantes aceleradores Y estuve sacando la cuenta Esta página por si no la conoces Se llama Rock Calculator Pueden poner absolutamente Todos los aceleradores que tienen Pueden poner también Los Donde es que está Los recursos Pueden poner los tomos de conocimiento Y les va a ir poniendo todo lo que tienen Yo en recursos no los voy a mostrar Porque tengo seis granjas No La principal y cinco granjas Así que recursos En la principal tengo relativamente poco Pero con todas las granjas Va a sumar bastante Tengo en este momento 52 días De aceleradores de construcción Que estos los uso en el KBK Para los dos edificios Los acelero lo más rápido posible Si es que me dan los cristales Y además que en los primeros días del KBK Hay un evento donde se pueden cambiar Recursos Recursos no Aceleradores de construcción Por aceleradores de entrenamiento Lo cual está buenísimo Pero siempre me sobra Me termina sobrando Me quedan 52 días Lo cual me va a alcanzar Para el próximo KBK Además que sigo consiguiendo En otros eventos De investigación Tengo 438 días Que los podría usar Pero el problema Es el mismo El problema son los cristales Tengo pensado Tengo muchas ganas De agarrar un KBK Y decir Bueno este KBK Si soy delfín No voy a hacer ballena Porque Si bien no estoy en contra De meter plata en un juego Y como creador de contenido Me conviene bastante No quiero No es mi intención Gastar mucha plata en el juego E incentivarlos a ustedes A que gasten mucha plata en el juego Pero no sé Y un día me gustaría Si es que puedo Meter 300, 400, 500 euros Lo cual no es mucho Pero me va a ayudar A maxear la tecnología O tenerla bastante avanzada Ya para las primeras guerras Incluso en ese KBK Podría ser líder de Rally Lo cual me viene bárbaro A mi como creador de contenido Porque Bueno Estoy líder de Rally Hago videos Siendo líder de Rally En vez de ser uno de los que refuerza Como siempre A mi me vendría bien Pero no quiero incentivarlos Y va un poco en contra De mis De mis principios Meter tanta plata en un juego Que no te retribuye nada Más que Jugar Y jugar Podés jugar Sin meter plata Pero bueno Si algún día Meto bastante plata En acelerador En cristal En el juego Voy a hacerlo en cristales Para poder acelerar La tecnología Y poder Ser uno de los principales De KBK Vamos a ver que pasa Acelerar el entrenamiento Tengo 14 días Porque obviamente Es lo que más uso Lamentablemente No son muchos Pero bueno En los KBK Justamente como le decía antes Sobre todo Por las misiones De los Baluartes Termino gastando Más de lo que debería gastar Y además Hace unos días La semana pasada Participé en uno de esos eventos Donde estaban 20 genéricas Terminé segundo Podría haber terminado primero Pero Era uno que estaba Tenía un ranking Bastante bajo ¿Quién es el que estaba primero? Bueno Mi memoria no es la de antes Había uno de los grandes jugadores Del reino Que Ah Uno de los más conocidos Bueno No me sabe en este momento Quién era Quién era el que estaba primero Pero yo lo pasé Con pocos puntos Y Él me volvió a pasar Y dije Bueno Lo podría pasar Pero no me parece ético Porque a mí me molestaría Si digo Bueno Una vez que puedo terminar Primero Con pocos puntos Viene otro Y me saca el primer puesto Bueno Me quedé con 10 esculturas Así que ahí Gasté bastante también Además me vendía bien Porque necesitaba tropas Porque después de KBK Me faltaban un poco de tropas Para Incluso para matar bárbaros Eh De curación Tengo 5 días Lo cual no es nada Pero bueno Con el tiempo voy a seguir Voy a ir consiguiendo De hecho No Porque me faltó poner Me parecía raro Me faltó poner esto 15 minutos 60 minutos Pa 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 Bien Ahora sí Tengo 10 días Bueno No es guau Pero eso es el doble De lo que pensé que tenía Y genéricos Tengo 1333 días La verdad que yo Pensé que estaba Bastante Bastante peor Porque Por lo general no los veo Eh Pero tengo bastante Podría llegar a competir En algún evento No digo en el zenith Pero en algún evento Podría llegar a competir Y Lo que no conté tampoco Son Estos de acá No los puse Tenemos 200 Eh 200 de 15 minutos 60 Perdón 22 de 60 minutos Y 3 de 3 De 3 horas O sea que tengo Tengo bastante Tengo unos 1500 Digamos 1500 días de entrenamiento Contando los genéricos Obviamente Que por general Siempre prefiero tener Para Para emergencias Pero bueno Tengo bastante Las mejoras Es quizás Uno de los menos interesantes Tengo 2 de 50% Que si es necesario En las guerras Compraré más Eh Tengo 21 De 25% Que Termino no usando Los Los estoy usando ahora En el arcade Pero por lo general Prefería tener De 50% Usar De 50% Para estar seguro Ahora voy a empezar A usar estos En algunos eventos Que sea necesario Como entrenamiento De armas Por ejemplo Usé uno Eh Pero bueno Todo lo demás Esto y esto No sé ni para qué Existen en el juego Este Ponele Pero este Bueno En fin En cuanto a otro Como de costumbre Tengo un montón De cofres Un montón de cosas Sin abrir De hecho Muchos los estuve abriendo Porque Bueno Hice el video De las mil llaves Así que las cajas De suministro Las estuve abriendo Para conseguir llaves Eh Pero si no Por lo general Suelo tener Miles de cajas Ahí sin abrir Ofre la escultura De comandante Ya también expliqué Hace poco Que no los voy a abrir Porque no me sirve En este momento Tener ningún tipo De Mejorar A ninguno De estos comandantes Eh Tesoro de la reina Guerrera Quiero hacer estadísticas Voy a esperar A tener los dos mil Y voy a abrir Los dos mil Mil y mil Para ver Cuántas esculturas Me tocan Por lo general Esculturas genéricas Es una cada mil En mi experiencia Pero quiero ver El resto de cosas Y bueno Lo demás No es tan interesante Las skins Saben De hecho Ahora que veo Las skins Les quería comentar Saben que Tengo ganas Que no me van a creer Los que me conocen No me van a creer Tengo ganas De acomodar la ciudad Algún día Me voy a poner Y voy a acomodar La ciudad ¿Por qué les digo Que no me van a creer? Porque bueno Los que me conocen Saben que A mi no me interesa Lo que es estético Por lo general A mi lo que más me interesa Es aquello Que nos sirve O que nos da Una cierta practicidad En la cuenta Y lo estético Lo suelo dejar de lado Y esto De hecho Armar la ciudad Es algo que me molesta Ya desde Clash of Clans Bueno en Clash of Clans Armar la ciudad Tiene que ver Con la defensa Que vamos a tener Así que si es práctico Ahí es interesante Pero como tardaba Mucho tiempo Me sacaba tiempo De juego real Y la verdad Que eso me molestaba Y ya en Rise of Kingdom Mucho menos Porque no quiero jugar Estar media hora Armando mi ciudad O lo que sea El tiempo que me lleve Si podría estar Aprovechando ese tiempo Para matar a Pero bueno Este año En algún momento No prometo cuándo Pero en algún momento Antes del 2024 Lo voy a hacer Y ahora En cuanto a los comandantes Que creo que es lo más interesante Lo que quizás A la mayoría Más le interese Tengo casi todos Los comandantes de infantería De hecho hace poco Hice esto Puse el legendario Infantería Y vi que me faltaban Solamente dos Ahora bueno Tenemos a Tarik y Sargon Me faltaban solamente dos Y bueno A Flavio A Pakal Ni siquiera lo desbloqueé Y a Tarik tampoco Bueno Tarik sin salió Pero son comandantes Que por el momento A mi no me interesan De hecho Senovia Debería tenerla Para defensa Me hace falta Buenos comandantes Para defender la ciudad Y para defender estructuras Pero Se supone que dentro de poco Van a salir nuevos comandantes De liderazgo Que van a ser justamente Buenos para defender Estructuras y ciudades Así que voy a ahorrar Para mejorar Esos comandantes Así que por ahora Senovia va a quedar Un poco Un poco No necesariamente obsoleta Pero ya se va quedando Un poquito atrás En un momento Fue la reina De la gubernación Pero por el momento No Después tengo Casi todo lo de infantería Y cuando vi esto Dije Uy que lindo Que sería mejorar Los dos comandantes Que me faltan Que eran Bueno Senovia Y Cheok O al menos CJ y Pakal Que serían los dos Que podría usar En campo abierto Pero No me conviene Sabemos que el meta En este momento No es tener Cinco tropas Del mismo tipo Sino que Me convendría Tener dos de infantería Dos de arquería Y una de De caballería O meter una de soporte Por ahí Pero bueno Tengo comandantes Que en este momento Ya no uso más Constantino fue Creo que El peor comandante Que mejoré La peor decisión Lo he usado No es que no lo use nunca Lo he usado En campo abierto En cañón del ocaso Es muy útil O lo fue en algún momento Por lo menos Y en guarnición Lo sigo usando Cuando es necesario En el arcado de Siris Defender algo Decimos Bueno A ver Vieron un rally Al obelisco Necesitamos que alguien meta algo Y no hay nadie cerca Voy y méteme a Constantino Pero Muy de vez en cuando Y obviamente No en partidas profesionales Porque en una partida profesional No puedes defender nada Con Constantino Entonces en la liga de Osiris No haces nada En cambio En el arcado de Siris Amistoso Es otra cosa Martel Lo mejoré Lo maxé en un momento Que volví a un KBK2 Y en ese momento Me vino muy bien Le metí esculturas genéricas Lamentablemente No me arrepiento Porque en ese KBK Me vino bastante bien Aunque no tan bien Como yo hubiese creído Pero bueno Hoy en día Lo sigo usando un poco Si no voy a decir que no Pero ya Queda un poco sobre todo Ricardo Ricardo Corazón Corazón de León Me diste mucho Durante mucho tiempo Te agradezco Todo lo que me diste Pero bueno Ya pasó tu momento Ojalá algún día Vuelvas a ser útil En este momento Lamentablemente Estás por ahí Alejandro Alejandro es el nuevo Ricardo Que mucha gente dice Que no sirve Yo lo sigo usando Y me encanta Y además Está a punto de conseguir Una reliquia en el museo Así que Mucho Te quiero mucho Ale Leonidas Leonidas No me arrepiento Leonidas es bueno Guanyu Leonidas es Fue durante mucho tiempo Una de las mejores marchas Una de las mejores marchas Para Campo Viento Sigue siendo una buena marcha Lo sigo usando Pero a mi nunca Me terminó de convencer No sé si en algún video Habrá dicho lo contrario Pero nunca me terminó de convencer Porque Es un comandante que Está preparado para dejar Para dejar morir Dejar a largo plazo Y que se vaya muriendo Y La verdad es que Cuando uno tiene Menos del 50% De las tropas Por lo general Lo que hace Es tratar de Volver a la ciudad Escapar Porque saben Que tienen muy malos trades Peleando con una Tropa con menos del 50% Y la pericia Sirve solamente Si te dejas morir Además Sabemos Ahora que sabemos Cuál es la fórmula Si no se ven Cuál es la fórmula Hace poco hice un video Sobre la fórmula De Rise of Kingdoms Y cómo entender las batallas La cantidad de tropas Tiene que ver con el daño Que vamos a hacer Si nos queda El 10% De las tropas Vamos a hacer Un 10% Del daño Que hacemos Al principio de la batalla Entonces Que nos aumenten El 400% De daño Cuando hacemos Un 10% De daño Estamos haciendo Un 40% De daño Total Me va a convenir Más Volver a la ciudad Y volver a salir Con el 100% De las tropas Que voy a estar Haciendo un 1000% Del daño De lo que voy a estar Haciendo cuando tengo Las tropas En un 10% En fin Aún así No me arrepiento Me dio buenas cosas En fin Bueno lo que pueden ver acá Es más o menos Lo que tengo de infantería De caballería Recién ahora estoy preparando Una marcha Porque durante mucho tiempo Bueno si Tuve cuando En su momento Kaokao Minamoto Era bastante bueno No se pudieron utilizar Pero bueno Ya sabemos que En temporada de conquista Kaokao no sirve más Y Minamoto Gracias a la reliquia Del museo Más o menos Es usable Atila Atila Yo lo mejoré En el momento En que todo el mundo Decía que Atila Era una porquería Que todo el mundo Era malo Los gobernadores Más poderosos Estaban relativamente fáciles Y yo estaba En un momento Más activo Y más ballena Entre comillas Había uno solo En el reino Que competía Por Atila Y competíamos Entre los dos He terminado primero En uno Del otro Creo que terminé Segundo Y todo lo que tiene Atila Es del gobernador Más poderoso Y o De la taberna legendaria No lo maxié Porque como no es Mi especialidad La verdad que Un desperdicio Haber sacado Estas esculturas Se las podría haber dejado Al otro que estaba jugando Quizás si le dio Más Más Utilidad Yo pensé Que le iba a dar Utilidad Pero no Porque No es solo Que No es solo Atila Que me falta Relativamente poco Para maxiarlo Podría maxiarlo Pero sabemos que Atila lo tenemos que usar Con Takeda Atila con otro Si podría hacer alguna combinación Pero No tengo ganas De usar 650 esculturas En Takeda Más las No sé Cuánto me faltan 300 de Atila No tengo ni ganas De sacar la cuenta Son muchas esculturas Que ya Atila y Takeda Ya sabemos que ya No sirve tanto Si lo tenés Usalo Porque puede ser Una combinación Bastante buena De la campo abierto Pero si no lo tenés No vale la pena mejorarlo Así que maxiar a Nevsky Porque necesitaba Urgente Una Un dúo Para caballería Y a Juana de Arco 5535 Que la voy a seguir Mejorando con las ruletas En algún momento Le pondré las esculturas Pero mi objetivo En este momento Es Sargon Después de Sargon Veré si voy por Juana de Arco Sigo con ganas de mejorar La Búdica Que ahora vamos a ir A los de Arquería Y como dije recién Los de liderazgo Porque necesito Algo para defender Así puedo dejar De defender Con Constantino De Arquería Mi intención Era pasarme En Arquería Lo dije en un montón Pasarme en Arquería Lo dije en un montón De videos Estoy usando a Ramsés Y Siongye Me gustaría Me encantaría Mi objetivo Es mejorar A Búdica Y a Artemisa Artemisa ya está Más o menos avanzada Va a seguir avanzando Con la Taberna Legendaria Por el momento A Búdica Le voy a sacar Un poco más De esculturas Con la ruleta Y cuando pueda La voy a mejorar Mi intención Sería hacer Búdica Artemisa Aunque probablemente Para el momento En que llegue A mejorar Búdica Artemisa Tengamos Comandantes nuevos Y ahí veré Por eso les digo Siempre que no se apuren A tomar decisiones Que ahorren Porque yo en este momento Pueden ver que Tengo 393 esculturas Podría mejorar Podría maxear Artemisa O estaría muy cerca Pero de acá Que la necesite Probablemente Hay comandantes nuevos Y digan Bueno Artemisa No nos sirve Hay otro Otro comandante Que es mejor Que Artemisa No creo yo Que vayan a salir Comandantes Que hagan Que Artemisa Sea tan mala Pero Es preferible Esperar Hasta el momento Que la necesite Que no la voy a necesitar Hasta dentro de un mes Un mes y medio Por lo menos Después de esto Tengo a Trajano Tengo a Estelfleda Que tengo muchas ganas De volver a meterla En mis tropas Como probablemente El problema es que si Al tener Como les decía antes Dos tropas de infantería Dos tropas de Bueno yo tengo Tres tropas de infantería Una de caballería Y una de arquería Podría sacar una infantería Y volver a meter A Telfleda Por el momento Mi tercera tropa De infantería Es Trajano Con Harald Así que Tengo algo de soporte Podría llegar a No sé Me gustaría hacer Una marcha Probablemente Trajano Y Telfleda Que tenemos Una eterna discusión Que hay gente Que dice De hecho hace poco En Whatsapp Tuvimos una especie De intercambio de palabras Sobre si vale la pena Realmente Trajano Y Telfleda O no Yo creo que sí Que vale la pena El problema es que El reporte de Trajano O el reporte de Telfleda Nunca va a ser bueno Pero Trajano y Telfleda Van a hacer que Todos los demás reportes Sean mejores De lo que hubiesen sido Lo que pasa es que Es muy difícil compararlo Y es muy difícil Realmente verlo Porque hay tantos factores Que influyen Que no No vamos a A ver En la cancha Realmente la diferencia O los reportes La diferencia De si valió la pena O no valió la pena Pero yo creo que sí Vale mucho la pena En fin Mis marchas Si ya que estamos Les resumo cuáles son Mis marchas Para Bárbaros Ni miren Tengo que cambiarlo Tengo Algunos que me faltaban Subir de nivel Pero que ya lo subí de nivel Así que ya Debería cambiarlo Tener algo más efectivo Porque la verdad Que experiencia Dice no necesito Una marcha de infantería Es Trajano Harald La otra marcha De infantería Es Escipión Alejandro La otra es Guanyu Leónidas Y Ramsés Y Sionye Y Nerski Juana de Arco Esto Quiero hacer algunos cambios Me gustaría usar Guanyu Con Sargon Y poner a Escipión Bueno Escipión no puedo seguir Utilizándome con Alejandro Sobre todo estoy Recurrando con que La pericia No La reliquia del museo de Alejandro Va a ser bastante decente Que no me imagino Que sea Menos de un 20% De lo que sea Por más que sea 20% del ataque Que es el atributo Menos interesante Me viene re bien Porque o sea Así Me da buenos resultados Y con un 20% Más de ataque No tengo de que quejarme Después en algunas ocasiones Lo que hago es Utilizar cuando solamente Quiero una tropa Utilizo a Guanyu Con Escipión Que es la mejor tropa Obviamente Bueno Mi Namoto Cao Cao Lo tenía antes de usar A Nerski Juana La primera es para velocidad Belisario Con Lancero Dragón Serrea podría poner a otro Podría ponerse Me equivoco A Tequila A Tequila A Tequila tiene mejor Mejor velocidad Tendría que ver si Nerski Bueno Tendría que buscar A ver cuál es el mejor Esto lo podría cambiar Porque es muy viejo Y la quinta Es la que uso a veces Para guarnición Que les decía Que es Constantino Martel Que es lo que uso De vez en cuando En el Arcado Series Que me faltaría mostrarle El equipamiento Que como les decía Vamos a ver De nuevo En Infantería Si no usan esto Usenlo Porque yo me volvía loco Sobre todo si tienen Tantos Comandantes legendarios Que van a volver locos Buscándolos Y Bueno Acá tenemos Este es el principal Que tengo Este de marcha De velocidad de marcha De infantería Ya lo podría cambiar Como ven Tengo todo Con atributo emblemático Son todas cosas Que me gustaría Refinar Pero refinar Pero también un poco En contra de mis principios Bueno Ya voy a llegar Al momento de refinado La segunda marcha Que tengo Es Escipión Que tengo Algunas cosas épicas Todavía Pero puedo llegar A cambiarlo Y la tercera Es con Bueno No lo voy a encontrar En Infantería Obviamente Porque es de liderazgo La tercera Es Trajano Que tiene también Cosas de infantería Que dejan mucho Que desear Sobre todo Ven que tengo cosas Con talento especial Pero con talento especial De infantería Podría al menos Tratar de armar Un equipo épico Pero con talento especial De liderazgo Para que se aplique Trajano Pero como estoy pensando En hacer cambios No me quiero apresurar Y gastar en eso Por el momento En cuanto a Arquería Y caballería Tenemos a Ramses Que tiene todo épico Tiene también Una velocidad marcha Esto lo hice más que nada Porque estaba Intentando volverme Más competitivo Pensando más que nada En Arcado Series Y Campeones de Olimpia Al final Campeones de Olimpia No lo jugó nunca Pero bueno Tiene todo épico Uno de mis próximos objetivos Sería armarle Dos legendarios A Ramses Y Nebski Tiene todo épico Y dos retos legendarios Y lo que quiero también Es crearle Los accesorios Tanto para Nebski Que no tiene nada Como para Ramses Que ya algunos Los podría mejorar O al menos ya puedo Refinar lo que ya tengo En fin Quería hacer un apartado Al final En realidad Quería hablar primero De todo lo que tengo Y después de los objetivos Que tengo para este año Pero al final Fui metiendo objetivos Tanto de comandantes Como de equipamiento Por todo el video Así que no lo quiero hacer más largo Ya va a ser bastante más largo De lo que esperaba Espero que os haya servido No sé si ha servido No les sirvió de mucho Pero espero que os haya gustado Nos vemos el año que viene Con el próximo balance No bueno Nos vemos casi todos los días Voy a estar subiendo videos Tanto de Reds of Kingdom Como de Call of the Dragons Y quizás alguna otra cosa Así que nos vemos En estos días Pero bueno El año que viene Haré mi próximo balance Y lo vamos a poder comparar Con el balance que tengo En este momento Muchísimas gracias Los quiero mucho A Theus A Theus